Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español con alto valor agregado para ti, pequeñas dosis de conocimiento para que juntos podamos aprender. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal y que además nos hagas un like, toques la campanita, pero más importante que nos hagas comentarios, que nos digas cómo aprendiste, cómo lo aplicas, qué otras dudas tienes, qué otros temas te gustaría que viéramos en estos vídeos. En esta ocasión vamos a hablar sobre tips de una herramienta que muchos ya utilizan hoy que se llama la gráfica de Pareto, la gráfica de Pareto, pero que no necesariamente todos la están utilizando de manera correcta. Entonces te vamos a dar unos tips el día de hoy y para esto nos vamos a hacer uso de algunas láminas como vas a ver aquí a continuación. La gráfica de Pareto es parte de un conjunto de herramientas que se llaman las siete herramientas básicas del control de la calidad. Esta definición de cuáles son estas siete la hicieron los japoneses a principios de la década de los 70s para estandarizar un lenguaje en todo el país diciendo todos los japoneses deberían de saber al menos estas siete herramientas básicas sobre todo en un enfoque de mejora continua para resolver problemas. Es decir, las siete herramientas básicas son específicamente para dotar a la persona de habilidades para resolver problemas. Las siete herramientas básicas las puedes leer aquí y seguramente te las han enseñado o en el trabajo o en la escuela o las ha sido aprendiendo, pero esta es una herramienta sumamente importante y a mí me da mucha pena decir que se equivocan en el uso de esta. Entonces, la gráfica de Pareto, ¿cuáles son algunas de las características importantes? Uno, como puedes ver en esta lámina, la gráfica de Pareto es una de las herramientas que entran dentro de las que se utilizan para identificar cuál es el problema y conocer mejor el problema. Obviamente después la puedes utilizar para las fases de análisis y las fases de verificación y control, pero su gran valor está en la etapa de identificación, de identificación y conocimiento del problema. La gráfica de Pareto tiene este nombre básicamente por un economista, Vilfredo Pareto, que bueno, esto ya todo mundo lo dice, pero lo importante es que él hizo un estudio económico para ver cómo se distribuía y cómo se generaba la riqueza en una población y básicamente pues esta regla que todos decimos del 80-20, pues desde el punto de vista de economía es el 20% de una población, ¿verdad? genera el 80% de la riqueza. Dicho de otra manera, el 20% de la población también se distribuye el 80% de la riqueza misma y el 80% restante solo genera el 20% o se distribuye el 20%. Esa es la regla económica de Pareto. Pero quien utiliza el Pareto para explicar de otra manera la importancia de la focalización de ubícate al momento de la solución de problemas fue el doctor Durán y el doctor Durán lo que decía es que de todas las causas que puede haber en un problema hay que encontrar aquellas que son las factores vitales porque el resto por más que los tratemos de resolver no vamos a impactar en el resultado final. Entonces el 20% de las causas representa el 80% del impacto y aunque resuelvas el otro 80% de las causas o de los factores solamente vas a impactar en el 20%. Entonces si lo aplicas en términos de cómo desmenuzar una problemática en problemas aplica igual. Hay que ir sobre los problemas que son importantes que representan el 80% de mi impacto deseado. En ese sentido la gráfica de Pareto es una herramienta sumamente útil y los tips que te queremos platicar hoy son los siguientes. Tienes que entender que el Pareto tiene dos grandes objetivos. Uno es estratificar el todo en partes es decir el dividir todo el problema en los componentes. Tú decidirás cuáles son esos posibles componentes. Y el segundo objetivo de la gráfica de Pareto es que cuando tú estás viendo esa gráfica tú puedas decir qué es más importante y qué es menos importante. Es decir deberías de poder priorizar y tomar una decisión. Esto es una gráfica para estratificar y para tomar decisión. El rubro de otros siempre va hasta el final. Esto es una cosa importante porque la gráfica de Pareto se acomodan de mayor a menor las barritas en términos de su altura. Una gráfica de barras con una gráfica de líneas. Pero el rubro de otros siempre tiene que ir al final. Y luego es importante, yo siempre recomiendo que estas gráficas las puedas hacer a mano. Es interesantísimo el sentir los datos, el palpar los datos y el proceso. Al cabo que no es tan importante que las escalas estén exactamente bonitas así con reglas. Es decir lo puedes hacer hasta en una servilleta. Lo que sí es importante y es el otro tip es que los dos ejes Y, uno está del lado izquierdo y uno está del lado derecho, estos dos ejes tienen que ser equivalentes. Es decir tienen que tener las mismas alturas. Entonces si tú estás diciendo que tiene 120 quejas, 120 quejas, el 100% de 120 tiene que ser exactamente de la misma altura. Y el error más común en el Pareto es que grafican con una escala el porcentaje y con otra escala las barritas. Eso es un error porque entonces no puedes tomar decisiones correctas. Y también hay que entender que el Pareto sirve para estratificar. Lo que en inglés se dice drill down. Es decir, es ir más profundamente a entender de lo general a lo particular dónde se encuentra el origen de tus problemas. Y siempre recomendamos que pues si vas a hacer un Pareto, pues hagas un Pareto desde diferentes perspectivas. Entonces normalmente cuando tienes un problema tendrías que hacer más de un Pareto. Pareto por frecuencia, Pareto por costos, Pareto por tiempos. Es decir, no hagas nada más un Pareto y el que te enseñan así es el de frecuencias. No, tienes que hacer siempre por lo menos dos para hacer un análisis. Y te lo vamos a enseñar así con algunos ejemplos. Este es un Pareto bien hecho. Es un Pareto en donde están las barritas de la más grande, de la más alta hacia la más pequeña, como lo puedes ver tú aquí. De la más alta a la más pequeña. Esta última está ligeramente más alta porque el rubro de otros siempre va al final. Y luego está esta línea que es la acumulada. Y esta línea acumulada pues llega hasta el 100%. El 100% de los datos es cuando sumas todos tus barritas. Pero lo interesante es que si aquí dice N es igual a 120, quiere decir que 120, que lo ves aquí con el láser, es de la misma altura que 120. Si tú quieres ver aquí 44, 44 quejas, vamos a decir, equivalen al 37%. Si yo aquí veo 44 del lado izquierdo, seguramente voy a ver aquí 36.7 del lado derecho. Este es uno de los tips más importantes. Para que cuando tú veas la gráfica, tú puedas darte una idea de un problema que está visto desde dos escalas. El acumulado porcentual y el eje que tú estás utilizando para medir el problema. En este caso es frecuencia. Y todo debe estar en la gráfica. Los valores, los porcentajes, para que puedas tomar decisiones. Esto es un tema muy importante. Muchos se equivocan porque utilizan una herramienta electrónica y esa herramienta electrónica no está haciendo bien las gráficas. Ahora, el segundo objetivo es, primero estratificas el problema en sus partes, quejas, por ejemplo. 120 quejas dividido entre cómo están por tipo de queja. ¿Pero qué me dices de esta gráfica? También son 120, pero por donde le busques, cuando estratificas, por tipo de queja, casi todas las barritas son del mismo altura. Es decir, por tipo de queja no tienes más información. Esto quiere decir que el pareto no está cumpliendo con su segundo objetivo. Repito, el primero es estratificar en partes. Pero el segundo es que tú, viendo la gráfica, puedes decir qué es más importante y qué no es. ¿Dónde está la prioridad? ¿A dónde te vas a ir a enfocar para invertir tu tiempo y tus recursos? Entonces, el pareto tiene que servir. Entonces, quiere decir que en este caso tendrías que cambiar, a lo mejor, en lugar de frecuencia, tendrías que verlo por pérdida o por costo, o tendrías que verlo por tiempo invertido, entre otras perspectivas. Y en alguna de esas perspectivas, seguramente vas a encontrar gráficas en donde sí puedas tomar decisiones, como es la primera. La gráfica de pareto, entonces, tiene que servirnos para poder ir estratificando, estratificando, estratificando. Entonces, tú puedes ver aquí el drill down, en donde vas pasando de un número de quejas, ¿verdad? Por tipo de quejas, tú te vas sobre la queja 1, que sería la A, pero luego estos 44 quejas de la A, te vas y los vuelves a dividir. Aquí el total de quejas es 44. Pero ahora subdivides 44 del que estaba de este lado, ahora lo divides en cómo se vería el pareto de las subfactores de A, A1, A2, A3, A4. Vuelves a priorizar y dices, ahora voy a analizar A1 y lo vas a hacer a través de A1, 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 A2, A1, A3. Obviamente pasas de 120, eliges 44, de 44 eliges 20 y estos 20, pues también tienes un mayor conocimiento. ¿Quién tiene esos datos? ¿Quién tiene la capacidad de poder estratificar hasta este nivel? Por eso quien mejor conoce su trabajo es el que lo hace todos los días. Quien ve las cosas nada más desde la gerencia media o alta dirección, se queda solamente en el primer pareto. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender esto. Si lo logran, felicidades. Para eso sirve el pareto. Y también es importante, como les digo, un mismo problema, a lo mejor este que lo estamos viendo, por 188 quejas o errores, pero en pérdida económica se ve distinto. Es decir, son 3,350 dólares o miles de dólares de pérdidas. Cuando vemos por tipo de error cómo se ve por frecuencia, espero que se den cuenta que no se ve igual por pérdida. No quiere decir que el que más sucede es el que más te cuesta. Y aquí ustedes se van a dar cuenta, lo pueden ver, le dejo que lo vean. Mismo problema, solo que he visto desde dos perspectivas diferentes, por frecuencia y por costo. Entonces al menos vas a poder tener una discusión inteligente de qué es más importante para tu organización. Obviamente lo ideal sería que tuvieras el tiempo para atacar los dos problemas, ¿verdad? Tanto el de rotura como el de raspadura. Uno le pega a la satisfacción del cliente y otro le pega a las finanzas de tu organización. Pero si solo haces un pareto, pues solo vas a tener una sola perspectiva. En este caso hiciste dos paretos del mismo problema y por lo tanto vas a poder tomar dos decisiones. Entonces, como puedes ver, el pareto es una herramienta sumamente interesante. ¿Cómo le vamos a hacer para que todos en nuestra organización conozcan no solo las siete herramientas básicas, sino las conozcan bien? Y en particular hoy, los tips del pareto. Acuérdate de estos dos objetivos del pareto, otros al final. Hazlos a mano, no tengas miedo. Y los dos ejes Y tienen que ser siempre equivalentes. Definitivamente, estratifica. Y si vas a analizar un problema con pareto, cuando hagas uno, necesariamente piensa qué otra perspectiva sería interesante hacer con el mismo problema para tomar mejores decisiones. En Casein Consultores tenemos la experiencia, la capacidad y el talento para poder promover los sistemas de mejora en tu organización. Poder ayudarte a ti a salir adelante en tus retos. Si te interesa nuestra capacidad, contáctanos. Nos va a dar muchísimo gusto servirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!